Salgo, mañana estoy en la Ciudad de México a reunión convocatoria por parte de la Asociación Nacional de Alcaldes. Como vicepresidente estaré ahí en la Ciudad de México atendiendo ahí también algo de agenda de recursos que estamos consiguiendo ya gracias al gobernador que nos ayude en la gestión para poder abrir las puertas que corresponden tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en las demás dependencias. Y por otro lado atenderemos una invitación que nos hicieron la Asociación de Agentes Aduanales al Mayor Pete Sainz y a un servidor para participar desde la Asamblea Nacional donde va a haber una renovación de la dirigencia de la Confederación de Agentes Aduanales. Estaremos también acudiendo a esta invitación en la Ciudad de Cancún.